la universidad se prepara para recibir el 25 de mayo con todo este jueves 24 desde las 10 de la mañana en el campus universitario talleres de arte robótica exposiciones circo y mural comunitario con la participación de cientos de chicos de escuelas de nuestra ciudad y de la región y a las 12 en el anfiteatro general san martín la presentación de la cantata en libertad por los derechos del niño con la transmisión en vivo de unirrio tv este jueves 24 todas las escuelas a la universidad pública